Voy a platicarles de mi vida Yo no nací en la cima, vengo desde mero abajo Mi origen es de cuna muy humilde Y sin miedo al jale yo nunca me he ratado Me crié en las calles de Acapulco Junto con mi compagasper fuimos agarrando barrio El destino separó nuestros caminos Y en la cárcel a la vida le arrebataron Voy, traigo en la capital rifando siempre voy Soy muy buen amigo y lo que recibo doy Las cosas siempre marchan bien donde yo estoy Al millón El pasador por el tío y el gitanón Siempre en el fondo no importa la situación A bueno limpio si se requiere el fogón Y he hecho el saludazo para el tío Oscar A mi compa Miguel Y a mi compa Gasper hasta el cielo También a mi chula que siempre anda el tío conmigo Hombre de familia siempre he sido Lo llevo en la sangre también me los he tatuado Pocas amistades van conmigo Con una mano las cuento no soy alguien tan confiado Agarro la fiesta muy seguido Jalo la abandona y que me toquen mis corridos Siempre perfumado y con estilo Me dicen el coche o el chilango siempre a tiro La titán Rifando en Acapulco y en la capital Podiendo mercancía internacional De su pijal le lucharé yo hasta el final Al millón Respaldado por el tío y el gitanón Siempre en el fondo no importa la situación A bueno limpio si se requiere el fogón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!